La Arquidiócesis Primada de México puso en marcha el programa videollamada COVID-19, con la finalidad de dar asesoría espiritual a todos los fieles que lo necesiten, derivado de la pandemia. También se darán consejos médicos a la población referente al coronavirus, por lo que se cuenta con 70 especialistas altamente calificados para proporcionar información a la persona con síntomas o quienes presenten crisis. Este apoyo llega en un momento en el que el número de enfermos graves y de fallecidos por coronavirus COVID-19 ha incrementado, además de que las familias católicas no tienen la posibilidad de un apoyo espiritual presencial, informó la Arquidiócesis en un comunicado. Inicialmente serán 50 sacerdotes los que atenderán las llamadas de lunes a domingo de 8 a 20 horas, a través de la Vicaría de Laicos en el Mundo, en conjunto con Prometeo Health Group y Red Médica y se puede consultar en www.redmedica.com.